Avanza la rehabilitación del tramo elevado metálico de la línea 12 del metro. Concluimos con la rehabilitación de 106 claros y se realizan labores simultáneamente en 83 claros más. En cuatro tramos entre columna y columna, que se incorporan a la estación periférico oriente, se han montado los puntales y se trabaja en la soldadura de contraventeos y tensores transversales y longitudinales que se requieren en esta parte del viaducto elevado, debido a sus características especiales. Además, en Lomas Estrella se rehabilitó la infraestructura vial en la parte central de la avenida Tláhuac y se trabaja en la liberación de carriles confinados para permitir el tránsito vehicular en la zona. Por un transporte seguro, seguimos trabajando. Gracias por su comprensión.